el desafío sería ese de enciende juegos artificiales en arenas ardientes y acantilados así que eso es muy sencillito ahí caes aquí y ya está así que vamos os voy a enseñar para la gente que no ha hecho el desafío os voy a enseñar dónde se encuentra la ubicación exacta vale es uno de los más cerca de encontrar es muy sencillo el desafío y ya estaría hay mucha gente que no sabe dónde está así que yo traigo por aquí eso sí os recomiendo hacerlo rápido porque hay un montón de gente de que va y lo enciende y después solamente es una sola oportunidad vale para que lo sepan una sola oportunidad para hacer esto así que rapidín rápido no vamos por aquí la casita detrás del palito de pescado y aquí tendría que encontrarse aquí está aquí está lo encendemos y ya tendríamos desafío completado